Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. En el día de hoy hablamos de España en Eurovisión, aquí, en mi rinconcito musical. Pues mira, os tengo que contar que esta sección improvisada, pues me salió de la mente ayer, en Twitter, hablando de una propuesta en Eurovisión de España y dije, oye, ¿y por qué no hago mi top de España en Eurovisión? Y luego dije, ¿cómo lo hago para que no dure 30.000 años el vídeo? Y luego dije, ¿cómo lo puedo hacer para no ser injusto? Así que decidí, y ahora os explico un poquito la razón, que en una serie de tres vídeos iré haciendo tops de años, de unos años en cada vez. Me estoy explicando fatal. Vamos a lo directo. En el vídeo de hoy haré mi top 19 de España en Eurovisión del año 1961 a 1979. En el siguiente vídeo haré de 1980 a 1999. Y en el siguiente vídeo de el año 2000 al año 2019. Luego, por eso, porque no se haga un vídeo muy largo, y también porque me es complicado hacer... Quiero ser justo, en el sentido de que Eurovisión ha evolucionado mucho. Entonces, es imposible para mí, ojo, otros podrán, pues hacer un top y ordenarlo solo por canción o... ¿Sabes? Es muy complicado comparar una candidatura del 61 con una del 2019. Por lo tanto, y porque quiero hacer valer también un poco a las canciones del pasado, porque yo me conozco y finalmente son las que más, no sé, pondría muchas nuevas arriba, no sé. Por eso he querido dividirlo así en tres partes. Y finalmente, igual, no lo aseguro, igual, pues en otro vídeo hago ya el top completo, y así, pues contento un poco a las dos partes. Tener ese top 59 de Eurovisión, por una parte, y por otra parte, pues hacer estos tops un poquito por décadas. Y bueno, pues eso. Espero que os guste la idea, y como he dicho en el vídeo de hoy, va desde el año 61 al año 79. A mí ha sido complicado, porque en esta horquilla de años hay muchas canciones míticas, entonces es un poco complicado. Así que vamos a hacerlo por tandas, y la primera viene ya. ¡Gracias! 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 De este año no hay vídeo para ver, entonces no puedo hablar mucho de la actuación, pero es que la canción nunca me ha gustado, y no... creo que es una de las canciones que menos me gusta, es de España en Eurovisión. En el 18 he dejado el año 1963 a José Guardiola, con algo prodigioso. Tampoco me dice mucho, él lo canta mal, pero se queda en algo muy sin más. Puesto 17, 1972, Jaime Morey, Amanece. Es una buena balada, que él canta bien, pero es como muy clásico. A ver, clásico, pues va a ser todo lo que vamos a hablar, porque es antiguo. Pero, no sé, no me provoca ese regustillo positivo. Que no es que no me guste la canción, pero... Puesto 16, 1962, Víctor Balaguer, que tengo que decir que la recordaba como que me gustaba menos, y realmente no es que me guste tampoco. No me ha parecido nada mal, y eran nuestros primeros años, y para eso, pues tampoco estuvo tan mal. Y puesto 15, 1975, Sergio y Stivaliz. Igual aquí ya me matéis un poquito, es una buena canción, este tú volverás, pero hay canciones que me gustan más, y esta propuesta se queda en medio camino. Cantar a la vida, así que es tener cantar, alegría de vivir en paz. Y aún recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mi tú. Por amor, mi amor, tendrías que aceptar. Abrimos esta tanda con el año, bueno, con el puesto número 14, el año 1974, Peret, Canta y sé feliz, es un tema mítico, que ha sonado muchísimo, y que a mí me da buen rollo. Aunque sí que es cierto, que hay partes de la letra, que no me gustan mucho, pero bueno. En el puesto número 13, 1970, Julio Iglesias con Gwendoline. Diréis, ¿qué bajo lo tienes? A mí es que, os digo un secreto, un pequeño secreto, y es que a mí Julio Iglesias, no me gusta en exceso. Aquí, en este vídeo, no creo que lo vea mi tía Maribel, si no me daría un escopo, pero es que no me gusta mucho. Y este Gwendoline, me parece buena canción, pero, no es de lo que más me gusta de España, en Eurovisión. Puesto 12, 1976, Braulio, y aquí, hola Dani, aquí lo he dejado, en el puesto número 12. Lo he escuchado, pensando que me gustaba menos, me ha pasado un poco como, con Víctor Balaguer, y oye, a mí me parece que Braulio canto muy bien, no es nada del otro mundo, pero oye, a mí no me parece tan mal. Y en el puesto número 11, otra canción que da muy buen rollo, el año 1977, Miki, con Enséñame a Cantar. Pues oye, es una canción que, que no peca de complicada, es muy sencilla, con una letra sencilla, pero que te anima, al fin y al cabo. La, 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 la... Que nos importa, que nos importa, toda esa gente que viene y que va... La, 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 la. El fin del camino en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir. Estando contigo, 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 de pronto me siento feliz. Y cuando te miremos... Abre el top 10 y lo hacemos, como habéis visto, en el año 1978 con José Vélez y ese Bailemos un Vals. Bule, búdanse, abre, muá, quiere que hablemos un Vals. Otra canción típica, José Vélez, Los cabreos que se pillan cuando dicen lo de que se apagó la luz, la sonrisa cuando lo imitan. Es una buena canción y como digo, queda ya en el ideario pop de España y a mí me gusta. Puesto número 9, una de las participaciones de Rafael, 1967 con Hablemos del Amor. Yo de esas dos candidaturas me gusta más la otra, pero esta también. Es que Rafael, a mí, su estilo no me gusta mucho y me parece un poco sobreactuado a veces, pero para mí las dos candidaturas que llevó Eurovisión las dotó de gran fuerza y me gustan las dos. Y esta se queda en el puesto número 9. En el 8, 1968, Masiel, la la la, nuestra ganadora, ha habido dos ganadoras, pero esta es la única que ganó en solitario. Y a mí es una canción que me gusta y que es mítica como no, pero para mí no es lo mejor que he llevado a España, como habéis podido ver. Y hay canciones que me gustan mucho más. Eso sí, aportaba pues mucha candidez y es una canción que siempre quedará en nuestra historia. Puesto número 7 para 1971, para Karina, en Un Mundo Nuevo. Y me gusta muchísimo la candencia del tema Karina, que es maravillosa. Y la verdad que es que tenemos muy, muy buenas canciones en Eurovisión y me duele dejarla en este puesto número 7. Y en el puesto número 6, la primera canción que llevó España Eurovisión ese, Estando Contigo, de Conchita Bautista. Es otro tema mítico, pop, que a mí me maravilla y ella lo hizo maravillosamente bien y por eso lo coloco en este puesto. ¡Qué bueno, qué bueno, ay, qué bueno, qué bueno el cariño que siento por ti! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo estoy aquí, aquí, para adorarme, yo estoy aquí, algo así eres tú, algo así como el agua de mí. Esta canción que me enseñó vivir amor no te hace. Ya habéis visto mi top 5. En el puesto número 5 se ha colocado 1965, de nuevo Conchita Bautista, con qué bueno, qué bueno. Y quedaría con cero puntos, pero a mí me parece una propuesta maravillosa, con raza, con arte y, a pesar de que Conchita quedará mejor en el otro año, a mí me gusta más este. Puesto número 4. Año 1966, Rafael con Yo soy aquel. Me parece una actuación magnífica, maravillosa. Me parece un temazo y, aparte, es que él te transmite y lo hace espectacularmente bien y yo me alegro de que en nuestra historia eurovisiva esté esta canción. Puesto 3. Y quizás esto crea polémica. 1973, Mocedades, con Eres tú. Yo creo que muchos la tienen en el puesto número 1 y lo comprendo totalmente porque es un temazo, es una de nuestras mejores propuestas en Eurovisión. Pero tengo dos que les tengo más cariño. Ellos lo hicieron espectacularmente bien y era un año para ganar, tengo que decirlo. Puesto número 2. Se queda 1979. Betty, mi ciego, con su canción. Siempre me ha gustado muchísimo y, además, bueno, pues la he podido vivir en directo en la pre-party. Y, oye, ella es maravillosa y ese puesto número 1, ¡y! que se nos escapó por los pelos. A mí me gusta muchísimo la canción, tengo que decir. Y mi top 1 es para la otra ganadora. 1960, 1960, perdón, que he apuntado más el nombre, porque no es 1960. Obviamente, como todos sabréis, es 1969. ¿Por qué lo he apuntado mal? Pues no lo sé, pero me he dado cuenta de tiempo. A mí este vivo cantando es que me maravilla. Me lo da todo. Es una canción que habremos escuchado todos 1500 veces. Nunca me canso de ella y Salomé es maravillosa. Ese traje, ese movimiento, a mí es mi favorita de entre el 61 y el 79. Y nada más, espero que os haya gustado la idea. A mí me ha encantado el tener que revisitar todas estas actuaciones que, por supuesto, ya había visto, pero que, como hago siempre que hago un top, lo revivo para hacerlo actual en el momento en el que estoy grabando este vídeo. Os podéis suscribir al canal si os ha gustado, porque, como digo, en semanas siguientes irá ese top, esas dos partes de este top e incluso, perdón, una tercera. Así que eso, suscribiros, por favor. Si os ha gustado, le ponéis de like y ya sabéis, las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción y nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.